Inició el sexto reciclón 2016 en Valles Centrales para luchar contra el cambio climático y ahorrar energía. Los gobiernos federal, estatal y municipal unen esfuerzos para limpiar de basura electrónica la capital. El Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, en coordinación con el Consejo Intermunicipal de Salud y Medio Ambiente y la Gendarmería de la Policía Federal, entre otras dependencias, apuestan este año por recabar 34 toneladas de equipos electrónicos. Con el lema Yo Reciclo y Tú, a partir del 9 de junio al sábado 9 de julio, se realizará el acopio de electrodomésticos, equipos de audio, video, informáticos y de impresión. A los jóvenes, porque tenemos también al proyecto Poder Joven Radio, que son unos jóvenes muy entusiastas, he estado ya un par de veces en su programa y realmente son eso, son un poder, los jóvenes son un poder y se están sumando a este proyecto, a este grandioso proyecto. Nuestra meta son 34 toneladas, tenemos un mes para lograrlo de este día, del 9 de junio al 9 de julio, en los centros de acopio que ya les comentaron. Lleven sus residuos, invitamos a todos a que lleven sus residuos eléctricos, electrónicos, que desempolven la lavadora, la tele viejita, el tostador y que los llevemos al centro de acopio y que podamos contribuir al medio ambiente. Reciclar es muy importante. Los centros de acopio se ubican en Belisario Domínguez 920, Colonia Reforma y en la Casa de la Tierra, así como en la Dirección de Salud en Mártires de Tacubaya 315, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. El cierre del reciclón 2016 se realizará en la cancha de básquetbol de la Agencia Municipal Candiani de las 8 de la mañana a 3 de la tarde. En el 2015 se recaudaron 34 toneladas de basura electrónica y en este año se busca superar la cifra, creando mayor conciencia y cultura ambiental con la reducción de estos residuos. Con imágenes de Jacob Cosmes para MBM Televisión, Liliana Velasco.